Un poquito saltando a la tercera exposición, él es docente titular de comunicación en la UNSA con 20 años de antigüedad y experiencia, también es experto en investigación y comunicaciones, máster en Ciencias Políticas y actualmente director del periódico Hora 25. Él nos va a exponer el tema Rujos de Información de Poder.